¿Listos? ¿DJ? ¿Listos? Ah, venimos, venimos Y yo me voy a aceptar a disfrutarlo desde acá Si alguien me va con los pochonglos No, 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 no Que no caiga Y empieza ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y muy bien ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Bah, bah! ¡Bah! ¡Bah, bah! ¡Bah, bah! ¡Sip! ¡Bah, bah, bah! ¡Bah! ¡Bah, bah! ¡Bah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Let's be good, buddy! ¡Tenimos su cena! ¡Woo! ¡Responde! ¡Digital Vicky! ¡Cándale! ¡Cándale! ¡Girá, gente! ¡Ah! 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 Tenergío Ese Vicky Fútbol ¡Alright! ¡Ari! ¿Le responde? ¡Muchas! ¡ either Mari! ¡Fútbol! 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 ¡No, no, no! ¡Fuertes aplausos, eh! ¡Ay! Te hicieron transpirar la remera que bautice a Soco. Bueno, ahí deben nombrarlo. Jurado, ¿listos? A la vuelta es 3, 2, 1... Pará que me confundí, para que me cuesta para allá, para la Vicky. Un fuerte aplauso para la Vicky, chicos. ¿Será que Vicky otra vez se lleva más premios?